en el vídeo de hoy te voy a contar cinco aplicaciones para que puedas transitar en bicicleta por nuestra ciudad google maps es una aplicación indispensable porque te permite marcar y trazar las rutas de tu camino pero también con la nueva opción empezar a conducir lo que podés hacer es analizar y ver el estado del tránsito en tiempo real cuando salís a la calle es importante saber el estado del clima por eso te recomiendo de weather channel y morecas dos aplicaciones más populares y fiables fantastic road bike es una aplicación específica para andar en bicicleta con sus funciones vos podés medir tiempo distancia velocidad y sobre todo las calorías que quemas por último tenés que saber que la alimentación es un complemento de la actividad física para esto life sam te ayuda a alimentarte de forma proporcional a la cantidad de ejercicios que realizas diariamente y